¿Qué es el Camillón de Bogambilias? Estoy entrando a Badiraguato. Miren, me da muchísimo gusto ver este camillón de Bogambilias. Es un ejemplo de limpieza, de cuidado, de jardín. Esto se puede hacer en todos los pueblos de México, en todas las ciudades. Es un llamado fraterno, respetuoso a las autoridades municipales. Voy a convocar, esa era una idea que tenía y no he podido llevar a la práctica, a un concurso de pueblos limpios y arreglados, con flores. Esto no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Si se va a Londres, en las casas, todas las casas, los balcones tienen flores. Nosotros tenemos una gran variedad de flores bellas para arreglar nuestros jardines. Tenemos hasta árboles, flor, el Guayacán, el Maculí, el Flamboyán, para arreglar las entradas de los pueblos. Este es un ejemplo a seguir, este Camillón de Badiraguato, Sinaloa. Un abrazo. Estoy entrando a Badiraguato. Miren, me da muchísimo gusto ver este Camillón de Bogambilias. Es un ejemplo de limpieza, de cuidado, de jardín. Esto se puede hacer en todos los pueblos de México, en todas las ciudades. Es un llamado fraterno, respetuoso a las autoridades municipales. Voy a convocar, esa era una idea que tenía y no he podido llevar a la práctica a un concurso de pueblos limpios y arreglados, con flores. Esto no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Si se va a Londres, en las casas, todas las casas, los balcones tienen flores. Nosotros tenemos una gran variedad de flores bellas para arreglar nuestros jardines. Tenemos hasta árboles, flor, el Guayacán, el Maculí, el Flamboyán, para arreglar las entradas de los pueblos. Este es un ejemplo a seguir, este Camillón de Badiraguato, Sinaloa. Un abrazo.